Hoy es viernes, la gente trabaja en una roya casa. Yo voy a intentar ir al cementerio de Brompton. Estoy aquí. Saldré por aquí e iré al hotel de Chelsea, que está por acá. Vamos. Yo creía que los cementerios de Londres me iban a recordar a Heavy Rain, pero me recuerda más a Dark Souls. Joder, está todo un poco chungo. Esta es la típica entrada del mundo de Dark Souls. Seguramente detrás habría un enemigo final. Hostia, un cuervo grazando o algo. Los ángeles son una figura muy común, como lo he visto, en las lápidas. Están descansando todos. Algunas tumbas que están bastante desgastadas. No se ve, no se ve, no se reconoce ninguna letra. Al fondo hay la típica zona secreta, con algún ítem especial. Creo que no se puede entrar. Joder, esta zona sí que está cuidada. Hostia, tiene un símbolo del dólar o algo así. No sé. 1908, 44 años. La gente se muría bastante pronto. La gente duraba poco. Este de murió con 20 años. En la batalla de Coldstream Quarks. Bueno. Estas son más humildes. Ahora dejan flores, ¿eh? No sé si hay alguna personalidad famosa aquí enterrada. Tal vez, en una zona esta blanca. Joder, esto sí que es Dark Souls. He evitado el zombie. Mira, si se está de hecho, sí. Uy, hay otro zombie en el fondo. Mejor me voy por aquí. Muy bonito. Uy, otra entrada. La entrada al mundo. A la ciénaga. De Dark Souls. Uy, se ha roto. Se ha escapado. Un zombie. Por cierto, desde que llega a Londres, creo que no he visto el sol ni una sola vez. Siempre está el cielo así. Todo blanco. Esto es una roca, lo que vemos. Qué cabrón es. Y las brazos. Bueno, tal vez lo mataran así. Bueno, me dirijo al final ya. Vuelvo al mundo de las vivas. Ah, me he cerrado un torres. Este trabajo sí que es divertido. Pero, tío, qué bien se lo pasa. Todo su carrito. Y aquí, más fotos. La copa de rey aquí. O la reina. No sé. Claro, no mete goles, pero se lo pasa bien el todio. Una cosa rara de los ingleses es que no tienen papeleras. Mejan toda la basura en el suelo. Y otra cosa extraña de aquí es que las puertas de las casas suelen ser bastante pequeñas, a pesar de que los ingleses son más altos que en España. ¿Ves? Las puertas son súper pequeñitas. Y te dicen que los perros sigan la ruta marcada. No se vayan a meter en una tumba, vayan a coger un huesecito para el camino. Estas lápidas están todas desgastadas. Bueno, por la tarde fui a Kandem Market. Y, bueno, es una zona muy curiosa. Y me perdí un montón por ahí. Tiene buen sentido. Por todas sus callecitas, sus tiendas, hasta 1845. Este es el más antiguo que he visto. El león está bastante desgastado. Y por aquí, bueno, otra entrada. Mira, esto sí que es de Dark Souls, puesto en el sitio de la lava. Y mira, una ardilla. Una ardilla. Está escondiendo la comida, creo. Ah, no. Espera. Espera. Está escondiendo la comida, creo. Ah, no. Espera. La gente va con una cara de puta mierda. Creo que no soy... Mátame ya. ¿Qué mierda es esta? No me extraña que se encante el calor a esta gente. Vivir aquí no puede ser normal. Y en Kandem Market, a las 4 y ahora de noche, y todos los vendedores, que encima son pakistanísos, morros, con un frío que flipabas. Catedral de Dark Souls. Pero antes de que se destruyera, claro. Esta es la entrada al museo. Había un señor que te miraba las mochilas y ahí me he preguntado si lleva algún cuchillo en la mochila y si lleva alguna pistola en la maleta. He dicho que no y ya está. Esto creo que son Diplodocus. Dark Souls y dinosaurios. Mira. De ahí es de donde te caías y de echabas contra el monstruo. Es igual. Esto es humano. Este es el mapa del museo. Ahora estamos aquí. Y a la misma zona que me interesa es esta. A la niña también le encantan los dinosaurios. Dark Souls everywhere. Y aquí está uno de mis preferidos, el Triceratops. Otro Bowser. Uy, este tenía la cola de pinchos. Como te diera con eso, ibas listo. Y listo. Y listo. Un Edmantosaurus. Un Edmantosaurus. Un Edmantosaurus. Este es un hossi de dinosaurio. Este es un hossi de dinosaurio. Este es el trazo de un pedazo de árbol. Este es un hossi de dinosaurio. Este es un hossi de dinosaurio. Este es Neymar, ¿no? Este es un hossi de dinosaurio. A las niñas con sus guatitas. Este es un hossi de dinosaurio. 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 Y nada, me equivoqué y bueno, fui por esta calle. Y vi toda esta parte que hay guardas en caballo. También hay un montón de estatuas sobre soldados de la guerra, etc. No sé exactamente qué era todo eso, pero bueno. Luego para ir a Victoria, pues bajé hasta aquí otra vez. Y luego fui en metro hasta Victoria. Y nada, en la Victoria cambié en un japonés bastante bueno. Aunque un poquillo caro. Y nada, luego pide el bus. Casi lo pierdo porque estaba esperando por aquí, en la estación de autobuses. Pero tenía que ir a esta de aquí. Que aquí es de donde salen. Y aquí no sé si es que llegan o qué. Pero aquí salen. Me lo dijeron cuando faltaban dos minutos para que saliera el bus. Entonces que fui corriendo hasta la estación y bueno, lo cogí. Y bueno, estoy aquí ya en el hotel de Bristol. Clifton Hotel. Que es bastante mejor que el de Londres. Que más o menos para lo que me cuesta, que es más o menos lo mismo. Aquí tenemos, bueno, baño propio. Ducha también. Y tenemos aquí una nevera. De música, para café. Aquí te dejan té, cosas de café, fruta, tele. Y bueno, la toalla con una forma un poco extraña. Una especie de cisne. Bueno, y la cama parece blandita también. Y nada. Y calefacción, por supuesto. Ahora voy a salir a algún sitio de estos. Ah, bueno. Y por cierto, la recepcionista era una rubiaca de un metro ochenta o algo así. Madre mía. A mí me mola mucho el hotel también, que en la recepción y tal todo es de madera. Entonces, bueno, es bastante curioso. Y nada, no para de dar vueltas. Ya la gente genera bien, pero... A ver si hay alguno. Vaya, hoy no hay suerte. Bueno, aquí la tradición inglesa es pasar por la calle cuando pasan coches. Así a lo loco. La gente está ya, vamos, borracha, no lo siguiente. Bueno, y son las tres. Bueno, y eso es una iglesia o algo. Hombre, para ser en birros no hace mucho frío ahora. No, 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 está bien. Si están parellos, estamos súper seguro. Lo que toca ahora es mínimo. Cinco sota zero y la próxima a zero. Ah, sí, que son las tres y ya aquí la gente va cerrando. Y la gente ya va, vamos, cocinísima. Que tampoco he visto mucha gente con cubata, pero no sé, se cocen solos. No sé. Parece que mucha gente comienza a ver las buis, así. Las once o a las doce ya había gente que estaba fina, ¿eh? Este es mi hotel. De Cristo. Hay una recepcionista. Le digo, no he tenido suerte hoy, pero igual la tienes tú. Exacto. Es increíble.